Tienes más velocidad que mi Samurut pero no que mi ex Karil, que raro No sé lo que estás diciendo No sé lo que estás diciendo No hablo Takataka, señor Ni siquiera lo voy a intentar Hola, ¿qué más chicos y chicas? Aquí otro video de quién? De su entrenador Pokémon favorito, el gato Jacket Estamos aquí en Pokémon Edición Negra Y valga la redundancia, estamos en camino a Ciudad Negra Así que vamos a investigar toda esta ruta Bueno, este es el Puente Progreso Por aquí ya fuimos Voy a tener en cuenta esto Esto es arriba, allá arriba Así que luego miraremos eso Vamos a mirar qué hay aquí Oye, ¿por casualidad no habrás capturado un Ditto? Me haría mucha ilusión que me cambiaras tu Ditto por mi Rotom Un Ditto Si no quieres no pasa nada Si en algún momento cambias de opinión, ven y dímelo, ¿vale? Bueno, aunque no está muy oculto, ya saben dónde conseguir un Rotom Es súper, bastante fácil por lo que veo Uh, cambiamos de estación a otra Tan rápido Bueno, ¿qué dice acá? Ruta 15, si estamos en la ruta 15 Eh, ¿a quién tenemos de primeras? Me acuerdo A Samurott Vale, supongo que vamos a cambiar No sé Eh, dejemos a Samurott primero No sé qué tipo de Pokémon tendrá este señor Te presento a mis Pokémon Son únicos en el mundo Bueno, si tú lo dices Vale Pokéfan, Helios Vamos a ver qué saca Un Gulpin Tenemos a un Gulpin por acá Muy bien, vamos a Samurott Gulpin 62 Uh, aquí ya empiezo Aquí ya empiezo Empiezo a A flaquear, ¿eh? Aquí ya empiezo a flaquear A flaquear, a flaquear, ¿eh? Bastante Porque 62 es 62 Fuera de meme Están altísimos de nivel Un Driploom Este es Fantasma Volador Un Galvántula O sea, voy a Voy a empezar a ir por tipo Si no estoy mal Bueno, creo que es fantasma puro En lo del volador Le sobraba Pero bueno Es como una Electrotela Para ver si es cierto Creo que no es cierto Ah, no, sí es cierto Vale Le bajó la velocidad Bola sombra Ese tipo bicho Bueno, en teoría No haría tanto daño Pero aún así hace Por lo que veo Pero bueno Ahí estamos Está fuera de aquí Si nivel 53 Para Galvántula Está mal Espío Este es hielo ¿No? Es hielo ¿Es hielo agua? ¿Hielo algo? Creo Suena estimar Es que me lo van a matar Seguramente me lo vayan a matar En fin Vamos a ver qué tal Es tipo agua Y es Tan uno Bueno En fin Terremoto Pensé que era el Pensé que estábamos hablando de Seel De Seel Como tal No de Speel Pero bueno Tenemos 54 con Excadrill Un Swablu Este 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 entrenador Me imagino que es el primer Entrenador como más Complicado ¿No? Como más retador No sé quién sigue No me acuerdo Ah, vale Ya Avalancha Vale Bueno, lo mata Me alegro que lo mates Excadrill Gracias Tu equipo Pokémon es muy mono Pero el mío es encantador La verdad Sí El tuyo es muy mono Bastante Bastante tiernos Los Pokémon que tienes Que quede claro El cariño que les tengo A mis Pokémon es único Eso sí Eso sí que no me gana nadie Tú lo dices A ver Por aquí Hay Rangers Y Pokémon salvajes Por aquí se puede hacer cosas Por aquí hay algo No sé O sea, no me sale nada Ah, ¿esto qué es? Laboratorio transfer Laboratorio ¿Qué? Pase y los ahorros Transfer ¿Qué es eso? Si ya a mí también me cayó la curiosidad Mani, aquí no se ve nada Aquí todo es súper oscuro ¿Qué onda? ¿Qué es este lugar? Ah, buenas ¿Has venido para una visita guiada? ¿A qué no? ¿Ah, qué no? Eh, pues te has venido Pues te la has tenido que ver Y desear para llegar hasta aquí Tú debes entrenar Pokémon entonces ¿Estás de viaje? Sí Oh, y esta es tu fecha de entrenador Pero bueno, qué veo Tienes las medallas de todos los gimnasios Impresionante Tal vez tú Tú seas Profesor Compi Rápido, rápido ¿Qué pasa? ¿What? Por fin Profesor Compi Un momento, por favor Escucha un momento Este sujeto tiene todas las medallas Es posible que sea capaz De utilizar aquello Lo que yo llevo diciendo Una y otra vez Me está entrando complejo De disco rayado Este invento es asombroso Pero para utilizarlo Hace falta un profesional De tomo y lomo No soy profesional, ¿eh? ¿Cómo? ¿Todas las medallas? ¿Todas? Magnífico Fantastiquísimo Este día es memorable Magníficísimo Increíble ¿Alguien puede sacarme de aquí? Permíteme que me presente Soy el profesor Andrés Compi Y tú Jacket Jacket ¿Quieres participar En un experimento De trascendencia universal? No Esta es una máquina Que ves aquí Que recibe el nombre De Pokétransfer Gracias a un sistema Comunicido como DS Libera partículas de energía Que encadena Diversamente Con las moléculas De materia de Pokémon lejanos Adecuando la frecuencia Radioactiva Alpha Gamma Para ellos De una manera magnífica Puedan En pocas palabras Con esta máquina Puedes traer Pokémon De otras regiones Hasta aquí Eso sí Los objetos Se quedan donde estaban Pues Podrían causar problemas En la transferencia Interregional Necesitaba Alguien como tú Magnífica persona Participa en el gran Experimento del siglo Para usar el Pokétransfer Te harán Faltan dos consolas De Nintendo DS ¿Deseas seguir? No Vuelve cuando quieras Sí man Yo no puedo Hacer la transparencia Así Lastimosamente Quiero que mis Investigaciones Influyan en la vida De la gente Incluso dentro de un siglo Y de dos Y de tres Y así Me imagino Desde aquí Supervisamos el Pokétransfer No podemos permitir Que no le ocurra nada Ningún Pokémon Exacto O sea Por DS nomás O sea Me imagino que Si no estoy mal Hay juegos Que permiten eso La transferencia Pero Esto es por acá O sea Es por acá Sí Por este lado Vale Vamos a seguir Investigando Voy a ponerme Un repelente No he investigado Los Pokémon De este lugar Sinceramente Tengo que decirlo Con todas las Con toda la mala suerte Del mundo Que no No he estado No he estado Investigando He estado muy ocupado Y pues Saqué Gracias a mi agenda Saqué tiempo Para hacer esto ¿Dónde están Los repelentes? Media hora Buscando Los superpobes Los repelentes Máximos A ver Aquí están No Y le di sin querer Al otro botón Ahora sí Ya me puedo salir Vale Ahora sí Qué onda Ranger Eh Pokémon Ven aquí Pokémon ¿Tú no entran Tú entranas Pokémon? Lined ¿Verdad? Waltaria ¿Por qué me lo sacan Tan altísimos Tan altísimos De nivel Ni que fueran Entrenadores Ni que fueran Este es tipo Sí Ni que fueran Líderes de gimnasio O algo así Así me siento yo Ahorita Literal Que me están Me están dando Me están dando Cositas La defensa Una avalancha Por favor Se está subiendo Se está tochando Oh vaya Se retochó Oh se está retochando Él es dragón No sé man O sea Puedo morir Pulso dragón Muy bien Se tochó Estoy muerto Se tochó Se tochó Man Estoy muertísimo Claro O sea No le No le afecta nada No afecta nada Esta guacha Me va a ganar Seguramente Me va a ganar Genial La primera muerte De Terremoto No le afecta Por lo que veo Vale Por lo que veo Xcaril es el único La que la aguanta Vamos a ver Me imagino Que va a usar Hiperpoción Igual Soy consciente De que lo voy a usar Voy a usar Una ¿Dónde están Las hiperpotis? Aquí están Aquí estamos Pulso dragón Volve a usar Necesito que saques Crítico No Bueno Da igual Avalancha Una más Ay Solo queda uno Bien Jolines Abobas No Planta O sea Si es Planta Tierra No tengo A mi Si me Ser Me quedo Nevada Un terremotazo Supongo Ventisca Me muero Vale Voy a sacar a Watshock Y voy a revivir A A este A este Dud A Simiser A Simiser Lo voy a revivir Vendetta Wow Watshock No sé Vendetta ¿Por qué tiene Vendetta? Pirotecnia Ahí estamos Joder Un potente equipo Pokémon Y una mano firme en la guía Resultado he perdido Uff Casi que me ganas ¿Eh? Porque tochaste a tu A ese Pokémon dragón Como muestra de respeto por tu fuerza Te regalo esto No vayas Hidra Mira que me quedas muy poco Compruebo que los Pokémon de otras regiones Que obtuve con el Pokétransfer No se escapan Ah Estabas comprobando Cositas ¿No? Por lo que veo Ah vale Aquí está el objeto Una ultraval Ahí veo otra Otra guacha Vale Esta ruta no es nada de No es rosita ¿No? No es nada de rositas Por lo que veo Tú Tú Vamos a usar Revivirs ¿Dónde están los Revivir? Aquí están los Revivir Vamos a usarlos Samurott Escaril Y Watshok Pottis Samurott Watshok Y Escaril Muy bien O sea Watshok me imagino que va a entrenar algo de O sea Va a ser algo de De entrenamiento Bueno bueno Vamos a quitarnos de encima Este objeto que está por acá Mira un Max Revivir Valió la pena venir acá Vale Vamos a mirar esta chica ¿Qué tal? Mira necesito fuerza Aquí también necesito fuerza Observa como libero la tensión de mis hombros Debe relajar el cuerpo Si quieres extraer todo su potencial Tengo que ponerme a ver un video De exacto ¿Dónde está exactamente la M o fuerza? Porque creo que Creo que me la salté No sé cómo Pero me la salté Si no estoy mal Está en Ciudad Mayólica Creo Creo que estoy bastante seguro De que está en Ciudad Mayólica Estoy bastante seguro Que está en Ciudad Mayólica Bastante Bastante seguro Y creo que ya sé dónde está Así que voy a ir por él Aunque bueno Tendría que llegar primero a Ciudad Negra Y luego ya tendría que ir por él Porque Si no tendría que volver A pasar el puente Y no sé quién sigue Hit on top Esta guacha tiene Tiene a todos los Ouch Tiene a Tiene a todos los Los pokés me imagino A todos los pokés de lucha En fin Protección Acróbata Medicham Vale Un acróbata más Y listo 54 para Simisa Y adiós Helen Lo tuyo es algo natural Tú sigue Sabes Si tú lo dices Eh Guacha Quiero hablar contigo No he tenido en cuenta Mis limitaciones Y por eso he fracasado En cambio Lo que sí es factible Acaba saliendo De forma natural Eh Ok Bueno por aquí Necesito La fuerza Por ahí veo otro guachín Que me va a dar Por saco también Porque mira El tanque Tanque de tanques Está muerto Bueno se ha debilitado Porque aquí Aquí no es No aún Así que Bueno por lo que veo Tengo que levelear Bastante Así que Si tengo que levelear Bastante ¿Qué pasa? ¿Te ocurre algo? ¿Te has perdido en tu viaje O en tu vida? Pues en esos momentos Lo mejor para despejarse Es combatir Si o sea Lo mejor para Quitarse el estrés O las preocupaciones Es hacer algo Totalmente distinto A lo que Planeas hacer Así para despejarte Un poco Vale Entonces salí bien Un surf Y te vas Para tu casa Un aguantó Lo aguantó Un Marowak Interesante Executor Vamos a cambiar A Simisear Wow man Simisear me está sirviendo ¿Quién lo diría? Executor Aquí nos van a mostrar Los Pokémon Del Pokétransfer Como pueden ver Un Executor Todos los que puedes conseguir En otro lado Ah genial Casi me mata Muy bien Adiós Alex Veo que combatiendo Lo tienes todo muy claro Si La verdad es que si Tienes mucha fuerza Toma esto Para ti Gracias por la valla sidra Necesito Necesito ponerle Las vallas sidras Mis Pokémon Dejar y vivir Se parece mucho Perder Es Perderse Es normal en la vida Pero A menudo Estando perdido Se descubren Grandes verdades Es cierto Es bastante cierto Mira que necesito Fuerza de nuevo Tengo unas ganas De volver con fuerza Pero ya estamos A más de la mitad Del directo Digo del directo Del video Así que Siento mal En la costumbre Ahí estamos Mira ya llegué ¿No? Ruta 15 Ah mira me faltó Este dude Que es el que está Acá arriba Si repenso Si repenso A cuánto Ostras Este es francés ¿No? O no sé No lo voy a leer Porque luego 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 fracaso Como Aunque no sé Si sea de francés O no O sea No tengo ni idea Sorra de arena Bueno Todos me aguantan Ya sur Por lo que veo Pero bueno Da igual No pasa nada Chao Hypodon O hipodon O como le digan 55 Vamos con Onix Me quedo Voy a Voy a curarme Así rápidamente Bueno este no es Acá Listo Doble filo Tú también tienes doble filo Por lo que veo La Mao Un surfazo Y para tu caso ¿Quién sigue? Gligar 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 Es arena Volador Si no estoy mal Guillotina Wow Increíble Es volador Tierra Volador Tierra Volador Tierra Avalanche No tengo Vale Entonces Comenzamos A usar Revivir Si no estoy mal Falta él Y ya Falta él Y ya estamos En Ciudad Negra Ya lo Ya lo usé Entonces voy a usar Ahora un Hyperboting Uh se está Tochando Vamos a Por Samurut Gira X Ah genial No me va a dejar Usar No me lo va a dejar Usar Muy bien Claro porque se Tochó ¿No? O sea se Tochó Y Tengo algo Para Elixir Si Elixir Max Vale Al cabo Que ni quería Voy a Voy a usar Avalancha Fuera de aquí Tienes más velocidad Que mi Samurut Pero no que mi X-Karrell Que raro No sé Lo que estás Diciendo No sé Lo que estás Diciendo Tengo ni idea De lo que me estás Diciendo Vale Vámonos Vamos A mirar Claro No podemos No podemos Mirar esto O sea Al del todo La ruta Pues porque no Tenemos fuerza Aunque En el próximo video Si no estoy mal Sé donde exactamente Está fuerza Y sé que mucha gente Me lo ha dicho Pero he hecho caso omiso Y he seguido adelante Sabiendo que fuerza No es necesario Para la historia Ni nada Pero soy consciente De que Tengo que obtenerlo Si o si Entonces ya iré por él Entre video y video Mucha gente Mucha gente que deseaba Sentir el ritmo De la gran ciudad Ha acabado mudándose A Ciudad Negra Si cambia la gente Que vive en ella La ciudad también cambiará Cuando me fijo En esos detalles Tengo la impresión De que la ciudad Es como un gigantesco En Te Vivo Un spoiler De Duraludon Para vivir A la última En pleno bullicio Ve a Ciudad Negra Vale Entonces esta es como Una ciudad urbana ¿No? ¡Ostras! Sí, esto es como Una ciudad O sea, créanme Ciudad Negra No la había visto Nunca en mi vida Pero jamás ¿Eh? Nunca Y me sorprende La verdad O sea, ni siquiera Lo he visto en videos Así que Para verla Para ser la primera vez Que veo Ciudad Negra No está mal Esta se llama Malena Desde que inicié Mi viaje Apenas he sufrido derrotas ¿Tú crees Que podrás ganarme? No, espérame Espérame Wacha Gardeward No sé Pero Te maté Te maté a tu Gardeward Lo siento Con Wackshot Que Wackshot Nunca ha salido Galeid 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 Lucha 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 algo No me acuerdo Lucha psíquico Lucha Bueno No, no era esto En fin Lo hice sin querer Vamos con Galvántula Vamos a hacer Doble rayo Vale Eso era La premonición Eso 61 Puedes morir Gracias Tiene un Gardeward Y un Galate 55 para escadril Quiero aprender Taladradora ¿Eso qué es? No, espérame O sea Quiero saber Que es taladradora No me acuerdo Del movimiento Sinceramente Usuario golpea Usando su cuerpo Como taladro Suele ser crítico Potencia ¿Cuánto? Es tierra Potencia 80 Pero el terremoto Es 100 de 100 O sea No lo necesito Además Puedes fallar Así que No Bueno, no Quería conservarlos Conservalos No quiero aprenderlo Gracias Escaril Pero no estoy Eso Bueno, no me dice nada Realmente me has ganado Es extraño Y triste Al final Todos Formamos Parte de la naturaleza ¿Será porque Será por eso El bosque blanco Es tan relajante? Ah, vale El bosque blanco Y la ciudad negra, ¿no? Muy bien, gente No se les olvide Dejar su manito Arriba Que tanto me gusta ¿Por qué? Porque aquí termina El video ¿De quién? De su entrenador Pokémon favorito El gato Jacket Que le dice Adiós